La abuela se casó con su novio, 30 años menor que ella. Yo lo sé claro, marido y mujer, hasta que la mujer no sepa de lo que Dios ha unido, que no lo sepa del hombre, a mí, puede casar a la novia. Sí, sabemos que cuando hay amor la edad no importa, sin embargo, hay parejas que se notan muy disparejas, algo es llevarse 5 años de diferencia, pero 30, por muy increíble que parezca, es una realidad. Alina Lozano es una actriz colombiana que desde muy joven tuvo aparición en la pantalla chica en diferentes proyectos, pero sin duda, donde logró su mayor reconocimiento fue en la telenovela Pedro el Escamoso, con la interpretación de Nidia Pacheco, telenovela que fue transmitida entre el 2001 y el 2003, quien para ese entonces contaba con 32 años de edad, volviéndose una mujer muy llamativa para los televidentes, y es que sus rasgos físicos y evidentes atributos la hacían resaltar. Quizás fue por eso que el también actor, Mikhail Mulgay, colocó sus ojos en ella. Ambos artistas estuvieron casados entre los años 2005 y 2008, y fruto de su amor nació Samuel. Luego de su separación, cada uno rehizo su vida. Y es precisamente por su vida amorosa que esta actriz hoy está en boca de más de uno, después de que hace aproximadamente un año dio a conocer a todos sus seguidores que había establecido una relación amorosa con Jim Velázquez, un joven que recientemente se ha vuelto tendencia en redes sociales. Al publicar su amor, su romance se volvió polémica, donde desató gran controversia debido a la diferencia de edad entre ambos, la cual es de 30 años. Es decir, que cuando Alina se volvió reconocida por su papel en Pedro el Escamoso, Jim aún no había nacido. Tranquila chicas, quizás el amor de tu vida está por nacer. No sé ustedes, pero a mí me da esperanza. Y es que a pesar de que han sido juzgados, criticados, estigmatizados, la pareja continuó con su relación. Tanto que Jim decidió pasar a un segundo plano, eso tan fuerte que ambos sienten. Pues sí nos queremos, acá nadie está explotando al otro, yo no lo estoy manteniendo. Y fue así como en mayo de este año, el creador de contenidos colombiano le pidió matrimonio. No, Alina Lozano en medio de una transmisión en vivo del programa de televisión, bravísimo. Y pues quiero aprovechar este momento y que estamos al aire, pedirte que te cases conmigo. Dejando no solo sorprendida a la actriz, sino también a sus seguidores. Y aunque más de uno llegó a pensar que todo se trataba de marketing, pues lamento decirles que no. No, porque ese 23 de noviembre, Alina Lozano y Jim Velázquez dijeron un gran sí para toda la vida. Alina, ¿quieres casarte con mí? Sí. Jim, ¿quieres casarte con Alina? Sí. Con una ceremonia íntima donde asicieron amigos, personajes de la frándula y allegados, Alina y Jim a través de las redes sociales no pudieron ocultar su amor. Sin embargo, muchos consideran que se trató de una gran actuación y que a ese matrimonio no le dan mucho tiempo. Mientras que otros están de acuerdo que en el amor no hay edad. Lo cierto es que hoy Alina y Jim están felizmente casados. Ah, y con 30 años de diferencia. Gracias.